Si hubiera arrancado el compartimiento 2, la fuera de apuestas, rompan fila porque arrancan en la cuarta, brinca en la punta el ejemplar Mi Alejandro y va rompiendo el chute, a su lado tiene el ejemplar Mireyita que corre en el segundo lugar en el tercer puesto, Milis Praia, va abriendo camino pegadito a la valla, en el cuarto lugar está accionando, hola querida, Sliver Queen, Amanida, adentro corriendo el ejemplar Jerusalema, afuera Honolskogway porque Gran Primavera viene contando la huella, 22, 4 quintos, el primer cuarto de milla Mi Alejandro, mantiene el comando contra Mireyita, en el tercer puesto está avanzando Sliver Queen, por la parte de afuera en el cuarto lugar, Milis Praia, de quinta, hola querida, en el sexto, Honolskogway, adentro corriendo Jerusalema, Amaní con Gran Primavera, en los últimos a 550, la punta la mantiene Mi Alejandro, afuera Sliver Queen, viene avanzando con fuerza, airando la última curva, la punta la va dominando afuera Sliver Queen, en la recta que está dividiendo Sliver Queen, se va la punta, en el segundo lugar, está avanzando el ejemplar Mi Alejandro, en la parte interior Milis Praia, por la parte de afuera, está avanzando Norlskogway, adentro corriendo Jerusalema, la punta, la mantiene el ejemplar Sliver Queen, dominando el comando un cuerpo, en el segundo, hola querida, avanzando en embalaje, el Lugar Queen, hola querida, hola querida, y el Lugar Queen, el Lugar Queen, una cabeza, hola querida, afuera corriendo Amaní, llegando cerrado, el Lugar Queen, hola querida, afuera Amaní, Matra va culminando Norlskogway, en el medio, Mi Alejandra, Matra Milis Praia, Jerusalema, en el fondo, a Mirallita con Gran Primavera.